La Habana de Sinley La Habana de Acatepec, San Francisco Pago Sinley Se llama la cumbia loranga Mami Copal, el ingeniero Rodri Sonido Caricia Baila mi cumbia Mi cumbia loranga Baila mi cumbia Mi cumbia loranga Ahí baila mi cumbia Ya presenta niños Kruger Santa Clara la bella Muy bella Ya llegó el famoso Emilio Mejor cebollas Pero como le dice su domadora Emilio Todo el escuadrón niños sin amor Magos locos Niños locos De la 23 de abuso Son los 13 Y ahora el acordio Y ahora el acordio Todos los vagos Sinley Esa noche en su tierra San Francisco Cantepec Fantasma Baila mi cumbia Me cumbia loranga Ahí baila mi cumbia La supervana Dragón María Sinu Tiger Fabián César San Rafael Que coma La goza de todos La tiquina La tiquina Si nos llamamos Sera chilindrina которina Que sabor Llegó Camila Chivas Winners Bebé Chango Yes Producciones Pepe Y Muñoz El sonido La Cobra Ya no le vamos a dar chance de tocar Porque pierde el celular Sale más caro el celular Que la tocada Barrio Fantasma Oso, Pollo, Chicago, Chicola El famoso John Partidos Cuervos 525 y Siyuca en la Bella Conde Bonaparte, New York Chico Fantástico, San Francisco De Otimihuangán, Perri, Pequeña, Melan Santiago, el famoso Charmes Mi Cumbia Lorana Mi Cumbia Lorana Ahí baila mi Cumbia Mi Cumbia Lorana El ritmo que goza Mi Cumbia Lorana La goza de todos Prendiendo Llegó el Chavo Llegó el Chavo Vana de Chonaca Óyelo El Mosco, Mosquito, Lulú Mi compadre, Servicio Zavala Súbala, Súbala Súbalo que se vuele Dice El Rey de las Garantías Más de mal Más de mal El buen Rodri Llegó el Chavo Vana de la Cumbia 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 La reina sonidera Y hoy si vino No vino, la trajeron En el Estad Locos Crazy ¡Way! 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 Los UBA de la 16 Jerry La van a descargar los de Pé Baila mi cumbia Mi je Mi cumbia Lorana Llegaron barrios muertos Vagos, locos y zucar De Manamoros dos por la iglesia Choc y huele chaco Un de Fiel Y Naciones Quachos Todas las huertas malas La goza de todo La van a borracha